En Zacatepec llevan a cabo acciones a favor del medio ambiente. En este caso se anunció que un total de 500 árboles fueron plantados en el Cerro de la Tortuga, ubicada en el municipio de Zacatepec, en Tetelpa para ser exactos. Informó el titular de la Instancia de la Juventud, Samir Alejandro Sosa Sandoval. El funcionario informó que gracias a la gestión realizada por el alcalde José Luis Maya Torres ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se logró conseguir árboles endémicos de la zona, entre ellos Pochote, Coachalalate, Palo Dulce y Sirian, entre otros, que en esta primera campaña sirvieron para reforestar una hectárea que conjunta los diferentes lunares detectados donde se ha deforestado el cerro. Sandoval Sosa explicó que la primera campaña es esta, pero continuará con el proceso de plantación en lo que resta de la administración del actual alcalde Maya Torres. Explicó que entre los principales beneficios de plantar árboles se encuentra la recuperación y estabilización del suelo, ya que eso protege de la erosión por viento y agua. También como beneficio está el aumento de la fertilidad del suelo porque se incorpora materia orgánica, es una fuente de alimento y refugio de fauna, regulariza el ciclo hidrológico y favorece la infiltración del agua a los mantos freáticos, mejora la calidad del agua, disminuye la evaporación y la pérdida por escurrimiento superficial y con ello se mitigan los efectos del cambio climático. El entrevistado dijo que de acuerdo con la recomendación de la bióloga Jessica Barca, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es necesario plantar los árboles en época de lluvias para garantizar su sobrevivencia, además de hacerlo en hoyos de una profundidad de entre 30 y 40 centímetros, no menos, para que se garantice la vida de la plantita. Samir Sosa agradeció a los demás funcionarios municipales su apoyo para llevar a cabo la plantación y dijo que exhortó a la población a sumarse a esas actividades que se realizarán de forma constante en este lugar y en cualquier punto que lo requiera el municipio. Invitó a los que se interesen a seguirlos en la página de Facebook del Ayuntamiento de Zacatepec porque dice que allá habrá más información.